Que aburrido tal parece que no hay nada para ver, pediré algo de comer. Hola, buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Hola, Sireme. No. 6, extra dip. No. 7, 2, No. 4, 5, 1 with cheese. Bad boy. Bueno no importa quien los necesita, yo puedo prepararme mi propia comida. Bueno primero pongo una olla, y esto, y esta, otra cosa y, un toque de lo que sea esto, y listo esperar una hora. Oh mi comida ya está, hora de darle una probada. ¿Qué mierda acabo de comer? Mejor me voy a tomar aire a ver si se me va el mareo, o si esto era lo que necesitaba. Lindo, paisaje aire limpio, y, Godzilla, o no que a gol a gol ya se lo destruiré con mi jodida bazooka y salvaré, al mundo. Ah mi dedo chiquito. ¡Suscríbete al canal!